Este es el punto de la mañana, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa más influyente de la Radio Nacional, El Sol de la Mañana, en este miércoles 21 de diciembre, año 2016, Buenos días, Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Olimatos, Aníbel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José Laluz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Yuri Rodríguez, a Luis Ramírez, a Daris Terrero, y en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, a Silat de la Ciudad Corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, buenos días a Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, y a todo el equipo de Señales TV. Agradecer, como lo hicieron nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, el encuentro navideño que sostuvimos anoche con el alcalde de Santo Domingo Oeste, el alcalde Alfredo Martínez, anoche compartimos con él en Jalao todo el equipo del Sol de la Mañana y parte del equipo del Sol de la Tarde que estuvieron presentes en esta actividad. Así es que nuestro agradecimiento porque la pasamos muy bien. Son las 7, dos minutos. Son 106.5 Nos sorprende y entristece el veto del señor Presidente de la República Dominicana al Código Penal aprobado por el Congreso Nacional. Esta es la carta de la conferencia del Episcopado Dominicano y su respuesta a la observación del Código Penal por parte del Presidente Danilo Medina. Entonces, hay una serie de puntos ahí. Dice la iglesia, entre otras cosas, es que no son gente. Es que estas criaturas deben pagar el crimen de otras personas. Es que estamos propiciando una sociedad del descarte de las personas que vienen con malformación congénita. El Dios de la vida les hará fuerte a ustedes en la defensa de sus principios. Se refiere en el mensaje a los legisladores, a los que exhorta a rechazar el veto hecho por el Presidente Danilo Medina. Vamos a ver si podemos ubicar el texto de esta carta de los obispos porque ahí hay algunas cosas que es importante citarla tal cual están planteadas por ellos en este documento que emitieron en este documento que emitieron en el día de ayer. Bueno, es difícil esta situación porque los legisladores habrán ahora de tomar en cuenta que no pueden derrotar la posición del Presidente de la República en el Congreso. Aunque por eso entiendo que debió evitarse esta situación. Esto pudo ahorrarse indiscutiblemente sin llegar hasta la observación porque se supone que hay un grado de comunicación y pues esperar un momento más apropiado para esto. Invitamos a todo el pueblo de Dios a que nos unamos en oración y acción frente a esta amenaza contra la Constitución y el derecho a la vida humana. Pedimos a los hombres y mujeres de buena voluntad a que nos unamos en un solo clamor para realmente evitar que se produzca, que se consume la cuestión esta del veto. Vamos a hacer una pausa, Mauri. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Feliz Navidad y un venturoso año nuevo! ¡Les desea su programa… El sol de la mañana. ¡Bomba! La noche a mí me dijo que llega el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la mañana. 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 Son las 7, 7 minutos. Bueno, quería dar lectura al texto de la carta de los obispos, pero lo que tengo a mano son reseñas de la carta de los obispos. Y bueno, ¿qué planteamiento, qué situación es la que tenemos ahora? En principio, el presidente se reivindicaba frente a los sectores que quieren que la interrupción del embarazo se acepte en base a tres causales. Estamos hablando de violación, estamos hablando de incesto y estamos hablando de malformación congénita incompatible con la vida. Que son los causales que se han argumentado y que realmente tienen una amplia aceptación. Porque no creo que nadie opte porque peligre la vida de la mujer en caso de un embarazo en el que no puedan ser salvados ambos. Y en el caso de la violación, en el caso del incesto, ya son situaciones que se supone que son excepcionales. El documento del presidente Danilo Medina, que leímos en el día de ayer, trata de poner algunos controles. De establecer que habrá un protocolo del Ministerio de Salud Pública para poder determinar cómo se llevan a cabo estas cosas. Me parece que el protocolo no solo debe darse con la intervención del Ministerio de Salud, porque hay cosas que ya tienen un orden legal. Si está considerado, por ejemplo, que es una violación el hecho de que una mujer casada o no casada, pero que tenga una pareja, sea obligada a tener sexo con esa pareja. Es decir, si un día la pareja no quiere tener sexo y el hombre la obliga, eso está considerado como una violación. Luego, Salud Pública en ningún protocolo puede decir que no es una violación si eso está considerado como una violación. Está considerado como una violación. Entonces, la relación con menores, por el tema este de la diferencia de edad, que se supone que una menor o un menor no tiene la potestad ni la capacidad de decidir. Por lo tanto, siempre una relación de esta naturaleza tiene la lectura de una violación. Entonces, ahí hay un ámbito que insisto que es amplio y si lo que se quiere es garantizar, garantizar que esa no sea una brecha que se preste a muchas otras cosas, todas estas cosas deben estar previamente establecidas. Sigo sin explicarme, sigo sin explicarme por qué entre un congreso de un mismo partido que ha sido coherente con el respaldo al gobierno, se haya producido una situación como esta, que aparentemente estamos como si fueran gente de orientaciones distintas y como si fueran gente de intereses distintos. Entonces, no sé dónde falló una comunicación que es sumamente efectiva. sumamente efectiva. No sé cuál fue el elemento ahí que impidió que eso se produjera. Entonces, bueno, ayer el presidente, bien con los sectores que entendían que debía hacer esta observación, bien con los sectores que entendían que él debía ser coherente, bien con el liderazgo feminista, bien con la mayor parte de los medios que en sentido general se inclinan a favorecer la interrupción del embarazo en estos tres causales. Pero ahora mal, mal con estos sectores que mantienen la misma posición y la conferencia de los obispos decidió que en todas las celebraciones navideñas, es decir, en todas las misas se va a estar leyendo este documento que los obispos emitieron ayer. Sabe el gobierno muy bien lo que eso significa. Lo sabe muy bien lo que eso significa. Es decir, si a eso sumamos otros conflictos que están en desarrollo, pues la verdad que hay una situación que es para manejarla con cuidado, porque no creo que sea favorable que prime la sensación de que se actuó contra un sector. repito, no sé por qué nos encontramos en este conflicto, porque eso era totalmente innecesario. Son las 7 y 14 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Sí, bueno señores, entonces a las 7 y 15 minutos, hay una comunicación, hay un documento que ha publicado hoy la ADIE. La ADIE es la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. El gobierno emitió el decreto 275-16. El espíritu de ese decreto lo que está tratando es de evitar el trasiego que hay en el mercado de los combustibles. Y está tratando de evitar que combustible, que es exento de impuesto, entonces se esté vendiendo en una práctica desleal en el país. Que hay muchas denuncias de esa naturaleza. Y por eso ya se le quitó el combustible subsidiado que recibían los transportistas. Y ahora se ha tomado este decreto. ¿Cuál es el espíritu del decreto? ¿Cómo el decreto pretende garantizar que el combustible que tiene, digamos, exenciones de impuesto, que no paga el impuesto selectivo al consumo, no sea usado para otra cosa? Pues el gobierno lo que ha hecho es que va a cobrar por adelantado, va a cobrar por adelantado el impuesto. Luego de cobrar por adelantado el impuesto, si el sector demuestra que el combustible ha sido usado en una actividad que está exenta del impuesto, entonces hacer la devolución. Pero ha dicho la ADIE que esto representa, pues, una... que esto va a tener un impacto de 324 millones de dólares anuales. Dice lo siguiente. Se trata de una medida recaudatoria que drena la liquidez de las empresas generadoras, entidades que cumplen con la ley, con un impacto estimado entre 124 millones anuales, varias veces las ganancias netas del sector. Este monto de dinero, evidentemente desproporcionado, y las complicaciones existentes en el mismo decreto para que se produzca el reembolso, exponen a nuestros asociados a serios problemas para la adquisición de combustible y la cobertura de los costos operativos, con lo cual podríamos afrontar situaciones críticas para el normal suministro de energía eléctrica al mercado. El sistema de devolución de los impuestos selectivos al consumo de todos los combustibles fósiles y derivados del petróleo ha sido impuesto en el contexto del interés del gobierno de enfrentar el trasiego de combustible, aunque es harto conocido que esta mala práctica no existe en la industria generadora de electricidad. Debido a que la medida busca, según el gobierno, aplicar controles en los combustibles para los que existen exenciones fiscales, es oportuno aclarar que en el caso de las empresas generadoras, la exoneración no constituye un beneficio para las mismas, sino que se concibió para mitigar el impacto de los costos de generación en el usuario final de la energía eléctrica. El combustible y la electricidad que producen las generadoras es fiscalizado por el Ministerio de Haciendas, el Ministerio de Industrias, de Industria y Comercio, la superintendencia de electricidad, por tanto, este mecanismo pudo haberse implementado basado en las informaciones ya existentes sin afectar el flujo de cajas de las empresas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que están diciendo? Que ahora van a tener que buscar 324 millones de dólares anuales para pagar este impuesto por adelantado. Que en el decreto no está claro el mecanismo de devolución. Que eso representa un sobrecosto. Yo lo veo exagerado porque están hablando de un sobrecosto de un 50% en lo que son sus actividades. Con la aplicación del decreto 275-16, el costo de compra de combustible se incrementa en alrededor de un 50%. Monto que los generadores no pueden traspasar a la tarifa, con la cual se convierte en una pesada carga financiera. Entonces, resulta que este decreto, el decreto se llama, ¿cómo se llama? El decreto, el decreto de devolución, sistema de devolución de los impuestos selectivos al consumo de todos los combustibles fósiles y sus derivados. Como la aplicación no es más que una medida recaudadora coyuntural, ya que los impuestos adelantados que está cobrando el gobierno serían devueltos inmediatamente, según se ha prometido, no entendemos la lógica y no nos queda claro en qué tiempo se hará efectiva tal devolución. Bueno, vamos a ver qué plantean las autoridades con relación a este tema de la ADIE y de los generadores de electricidad que además dicen que esto está muy por encima de los beneficios de esas empresas, muy por encima de las ganancias netas del sector, esos 324 millones de dólares. Aquí sí lo tengo textualmente. Comunicado de la conferencia del Episcopado Dominicano referente al veto del señor presidente del Código Penal. No sorprende y entristece el veto del señor presidente de la República Dominicana al Código Penal aprobado por el Congreso Nacional, centrado en observaciones que favorecen la despenalización del aborto en los casos de violación, rapto, estupro, incesto, malformación congénita, ya que viola el derecho fundamental del ser humano que es la vida, tal como lo consigna la Constitución de la República. ¿Cómo es posible aplicar la pena de muerte a seres humanos inocentes e indefensos? ¿Es que no son gente? ¿Es que estas criaturas deben pagar el crimen de otras personas? ¿Es que estamos propiciando una sociedad del rescate de las personas que vienen con malformación congénita? ¿Del descarte de las personas que vienen con malformación congénita? Mujeres dominicanas, conscientes de su dignidad, no se dejen guiar por los intereses de clínicas abortistas, de negocios internacionales, ni de personas que no aman la maternidad. El Dios de la vida les hará fuerte a ustedes en la defensa de sus principios. Pueblo dominicano, defiende tu constitución, no dejes que te la manipulen por intereses particulares. Pedimos al Señor que ilumine con su santo espíritu a los señores congresistas para que mantengan firme su decisión a favor de la vida desde el momento de su concesión hasta la muerte. Invitamos a todo el pueblo de Dios a que nos unamos en oración y acción frente a esta amenaza contra la constitución y el derecho a la vida humana. En este sentido, convocamos a todas nuestras diócesis, parroquias e instituciones esclesiales para que se lea este documento en todas las celebraciones de Navidad y que se rece la oración que ajuntamos. Pedimos a los hombres y a las mujeres de buena voluntad a que nos unamos en un solo clamor al Dios de la vida. Y entonces he aquí la oración para la vida. Padre bueno, tú que eres el autor de la vida y enviaste a tu Hijo al mundo para que todos tengan vida y la tengan en abundancia, te pedimos que envíes tu espíritu de sabiduría a los señores legisladores del Congreso Nacional para que se rectifique el Código Penal tal como fue aprobado y se proporcione a la sociedad dominicana un instrumento que respete nuestra constitución. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la mañana Como ustedes ven, el texto tiene un sabor distinto a la reseña. El texto pues es breve, pero yo creo que ahí resume todo lo que es la posición de los obispos. El presidente Danilo Medina estuvo en Nicaragua. Entonces él fue a la entrega de la presidencia pro tempore del sistema de integración centroamericana, el SICA. Y en su discurso, él está abogando por una integración real. Porque cada quien no esté por su lado haciendo esfuerzos que de manera conjunta potencializan más todas las posibilidades de la región. Él habló, él habló, él habló, él habló de incrementar la demanda interna para el desarrollo del comercio. Habló de la necesidad de fórmulas, de fórmulas para, para ser más competitivos. Habló también de aunarse no solo en, que el gran desafío no es solo la lucha contra la pobreza. Que el gran desafío son los, son los vulnerables junto con la lucha contra, contra la pobreza. La presidencia pro tempore ahora pasa a Costa Rica y el presidente Danilo Medina espera que Costa Rica pueda, pueda seguir dando seguimiento, pueda seguir dando seguimiento a esta, a esta agenda. En verdad, en verdad, el verdadero esquema de integración nuestro es ese. Si a un esquema real de integración pertenecemos, es al centroamericano. Si en un sitio cabemos bien, es en este esquema centroamericano. Porque los otros esquemas son esquemas bastante amplios y muy desproporcionada la situación de los países que los integran. Por ejemplo, cualquier esquema en el que estamos hablando de América Latina, lo primero es que las dos economías principales de la región, las dos economías principales de la región, no, no, no se ven en el concierto de América Latina como tal. No se ven en ese concierto. Es decir, México se ve más como América del Norte. Y le interesa ser más una América del Norte. Y cualquier cosa mira más en sus intereses hacia América del Norte, que es parte del conglomerado al que entiende que pertenece. Y en el caso de la economía brasileña, pues Brasil es la cabeza, aún con todos sus problemas, de lo que es Sudamérica en términos macroeconómicos. Es decir, que ninguno de los dos se sienten como parte de América Latina, aunque participen en los esquemas de América Latina. Y después, cuando vamos a ver los intereses de los países sudamericanos, con los intereses de los países centroamericanos y las situaciones de estos países, hay grandes diferencias. Entonces, si un esquema tenemos que privilegiar y mantener en este proceso de integración, es justamente este esquema del sistema integrado, del sistema de integración centroamericana, SICA, al que el presidente Medina, pues era su presidente hasta ayer, cuando entregó esta presidencia, y ahora pasa la batuta a Costa Rica. Así es que saludamos, saludamos siempre estas reuniones del SICA. El Sol de la Mañana